es que sea el salario con este grupo de todas las hinchas y mucho cara de ganar de perder como ven a ver 이 pareja que este tipo esta que nunca lo harán lo que es que se me sale e nace-o que usamos un poco de vida este tipo de formación e nace-o yo creo que es un poco de ayuda un poco de todo eso se puede usar a caldes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.